Karina Torrente, ella viene de Pozitos, hemos hecho muchos móviles en Pozitos. Sí, 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 conocen San Juan, una bella provincia. Sí, bella provincia, también muy productiva. Y en este caso, contanos un poquito, vamos a entrarnos en el mundo del Durán, ¿no? Bueno, les cuento que San Juan está a 1200 kilómetros de Capital Federal, así que... Tiraste una data así... Una distancia. Mirá, ahí estamos viendo imágenes de bellísima provincia de San Juan. Bueno, muchos lugares turísticos para que visiten, así que están todos invitados. He estado hace poquito en el Valle de la Luna, la he pasado muy bien. Le mando un beso grande a Mauricio Vallato, es un gran cocinero. Mirá, estamos viendo ese maravilloso paisaje del Valle de la Luna, que es un lugar impresionante. Del Dique Punta Negra. Ahí está. Bien, Barrial. Barrial, estuve en Barrial también. Barrial, muy lindo, la Pampa del Leoncito. Sí, sí, lugares bellísimos de San Juan. ¿Y vos sos de...? Yo soy de Posito. ¿Cuánto queda de San Juan? 16 kilómetros de San Juan Capital, sí. Bien, bien, bien. Así que, bueno. ¿Zona productiva? Zona productiva es uno de los departamentos importantes en la producción de frutales de carozo. Ajá. Y bueno, cabe rescatar que lo que es frutales de carozo, ya sea Durazno, Ciruela y Damasco, San Juan es una de las principales provincias productoras, junto con Mendoza y Buenos Aires. Y Buenos Aires también. Y Río Negro, obviamente. Exactamente, exactamente, estoy acá en la zona de... Así que... Ay, me olvidé de Provincia de Buenos Aires. Ay, ya me llamé. En San Pedro. En San Pedro, generalmente. Exactamente, en San Pedro. En San Pedro, Zárate, ahí hay mucha producción. Eso, totalmente. ¿Qué tipo de... ¿Cuántas variedades de Duraznos trabajan, producen ustedes? ¿O cuáles encontramos? En San Juan hay, en frutales de carozo, de manera general, hay aproximadamente 2.000 hectáreas. Ajá. ¿Sí? Se han visto un poquito reducidas ahora las producciones porque la provincia de San Juan no tiene lluvias, todo es riego por goteo y estamos en una temporada de escasez hídrica donde es una limitante para cualquier tipo de producción, ya sea para frutales o para hortícolas. En todo el país, ¿no? En todo el país, exacto. Así que, bueno, yo soy técnica agrónoma y asesoro a los productores que están federados en una cooperativa, son todos agricultores familiares. Mirá, qué interesante. Y la actividad principal son las semillas hortícolas y los productos de agroindustria. Y dentro de los frutales hay duraznos con dos destinos que los podemos clasificar al durazno tipo de industria para hacer el durazno en almíbar, digamos. Lo que estamos viendo acá, ¿cuál es el durazno que va a producir? Y ese durazno se llama prisco porque la característica es ese, que la carne no está pegada al carozo. Ajá. ¿Sí? Generalmente, el durazno para consumo en fresco, la carne está más pegada al carozo y no se lo utiliza. ¿Podemos tener un cuchillito para cortar y ver? Está bueno lo que está... Repetí lo que estás diciendo. Y se utiliza ya sea para dulce o para consumo en fresco. Bien, ¿ustedes producen también? ¿Tienen... Nosotros producimos este producto, digamos, que están acá los duraznos en almíbar. Es totalmente artesanal, realizado por mujeres cooperativistas de la provincia de San Juan. Qué interesante eso, lo comentabas al principio y está bueno remarcarlo. Gracias, Mati. ¿Cómo es esa cooperativa de mujeres? ¿Cuánto hace que empezó la historia? Esta federación contempla 30 cooperativas que están distribuidas en toda la provincia, ¿sí? Y generalmente, las productoras de durazno o de frutales de carozo están en Pocito, en Caringasta y en Iglesia. Bien. Y a su vez, hay cooperativas de mujeres que se encargan de elaborar estos productos de agroindustrias de manera artesanal. Es decir, que no tienen conservantes, solamente tienen azúcar, ¿sí? Todo de manera artesanal, realizado por mujeres. Valor agregado también, ¿no? Ese es el valor agregado, sí. E inclusive, bueno, hacen otros productos como los bombones de membrillo, que están buenísimos. No, no, saben lo que son membrillos que empieza la cosecha también, ¿no? Claro, sí, sí, ya están elaborando los bomboncitos. Tienen un membrillo espectacular. El membrillo rubio de San Juan, que tiene la denominación de origen. Exactamente, tiene el doble, la denominación de origen. Hemos estado visitándolos y han venido al programa. Contanos qué característica tiene y cuál es el camino del proceso del cultivo del durazno para que salga dulce. ¿Cuáles son los climáticos? Bueno, generalmente San Juan es productora de frutales de carozo por sus características agroclimáticas, ¿sí? Ya sea por fotosintéticamente, digamos, tiene muy buena luz, cumple con los requerimientos de horas de frío, ya que la planta necesita horas de frío para poder florecer, y poca incidencia de heladas, que es importante. Porque eso es un enemigo principal, ¿no? Es el enemigo principal, ya que en la época de floración, es decir, en primavera, si llega alguna helada tardía, se pierde mucha flor, bueno, y afecta los rendimientos del cultivo totalmente. Y eso es también el sabor, ¿no? Me imagino. En la producción. En la producción. Y después, con el granizo, tenemos el problema para el fruto en fresco, que si está picado o marcado, también baja la calidad y baja el precio. Que tienen también un tema con el granizo, San Juan y Mendoza, ¿no? Así que... Yo he visto algunas producciones que creo que tienen que ver con el tema de las heladas, que ponen siempre fuego... Se hace control de heladas. Generalmente, sí, los productores quizás más grandes, que tienen más superficie, los productores familiares que están asociados en esta cooperativa son muy pequeños, entonces, bueno, no se hace ese control de heladas. Pero se puede llegar a realizar quemando algún tipo de pastura o de combustible, pero bueno, es muy caro quemar combustible ahora para control de heladas. Es carísimo, es inviable. Inviable. Y si no, por riego, por aspersión, que generalmente en Río Negro se hace ese tipo de control de heladas. Bien. Por riego. Pero bueno, tiene un costo de infraestructura un poquito alto para lo que son estos productores, pero sí se hace. Pero bueno, San Juan no tiene el tema este de las que decís vos de las heladas, ¿no? Sí, no, no, generalmente, y se maneja, a ver, antes de implantar este monte frutal, siempre se hace un estudio agroclimático y podemos manejar eso con las variedades que son más tempranas o más tardías, como para ir escapando a estos eventos climáticos. Te hago otra pregunta. ¿Empieza la cosecha cuándo, específicamente en San Juan? A fines de diciembre. ¿Fines de diciembre? Sí, fines de diciembre hasta los primeros días de marzo, las variedades más tardías, digamos. O sea que están todavía... Estamos casi terminando. Terminando, terminando. Yo lo veo como una pulpa bastante firme al durazno. ¿Es una característica de este durazno? Y sirve para realizar cuáles, digamos, las características que tienen que tener para hacer el durazno en conserva, que la pulpa sea firme y que se desprende fácilmente del carozo. Exactamente, eso lo veo. Y generalmente no son muy dulces, un durazno quizás con una pulpa más dura y más desabrido, por eso se lo hace en almíbar. Se lo transforma en almíbar. Exacto. Bueno, Karina Torrentes, la verdad que muchas gracias. Le queremos agradecer a Alma Rural y Almacén Inta. Síganos en su sitio web y redes sociales como Alma Rural. Apoyamos la alianza entre productores responsables y consumidores conscientes. Tema álgido en estos días. Trabajamos todos los días por la seguridad alimentaria, por la mano de obra cooperativista y bueno, enviamos los productos a todo el país. Está bueno, está bueno. Bueno, hoy me agarré un, yo voy a comprar, hago las compras en casa y la verdad que los productos están muy caros. La verdad que se necesita una alianza política, se sale con política, con buenas políticas, pero no puede suceder que los elementos estén por las nubes. Es un tema, la verdad que para ponerse a trabajar ya, 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 y se sale con política, con buenas políticas, con más y mejor política. Así que lo quería decir porque me agarro un poco de mala sangre. Bueno, muchas gracias. Ojalá que todo mejore y gracias a ustedes por el laburo que hacen. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y bueno, gracias a la gente de Alma Rural y a la gente de Fecoabro también. Muy bien, muchas gracias. Le vamos a, me voy a reservar algunos duraznos para que después... Para la ensalada. Es verdad que, ah, es verdad, tengo que llevarle la ensalada a la mamá en papil y después también no se pierdan que aprovechando que está este fruto noble de estación, va a ser Gladys una mermelada alucinante que va a combinar sabor, va a estar buenísimo.